de un muchacho que se llama Luis Ernesto Gómez ¿sabe quién es? ¿senador? fue vice ministro de Santos y un día hace dos años llegó a la bancada nuestra y dijo necesito que me respalden para ser vice ministro de los señores parlamentarios los conocimos, muchachos que usan tenis, en vez de zapatos así, dijo usted siempre vestido entero de un muchacho muy auténtico y dijo que yo quiero ser vice ministro y para ser vice ministro el presidente Santos me exige tener el aval de un partido político y necesito que el partido liberal me dé el aval ese fue el jefe de debate de Gustavo Petro en segunda vuelta en juventudes en este país un vice ministro que necesitó del partido para que lo nombrara que necesitó de las maquinarias políticas para que lo nombrara y después se montó en la tarima con Petro a criticar al partido liberal eso es un señor cínico y sin vergüenza entonces o usted es de maquinaria y se hace llamar de maquinaria o usted no es de maquinaria pero usted no puede estar en ambos lados al mismo tiempo lo mismo pasa con Juan Fernando Cristo ahora se volvió independiente después de 30 años de ser senador de Colombia Juan Fernando Cristo justo ahora es independiente pro consulta anticorrupción pero fue senador 30 años de la maquinaria del partido liberal colombiano y tiene senador en el partido liberal que se llama Andrés Cristo entonces uno no puede estar y no estar no, yo no estoy en el partido liberal colombiano pero mi hermano es senador del partido liberal y quería una última acopación pequeñita chiquitica acá estaba Gaviria Uribe Pastrana pero el jefe de debate de los expresidentes de San Pedro del señor Petro era Ernesto San Pedro 8 mil proceso 8 mil en Colombia y no lo estoy diciendo yo no lo estoy diciendo yo el señor San Pedro dijo en María Jimena de Usán en mejor hablemos tres días antes que su candidato era el señor Petro porque era la mejor opción